Bien, chicos, después de haber oído todos sus maullidos, tengo muchos gatos y gatitas, ¿alguno les salió muy realistas el maullido? Va, le quiero hacer una preguntita. ¿Verdad que la suma con un dígito estuvo fácil? Que íbamos agregando la suma, que le vas colocando más. Pues ahora nos va a tocar que ver qué quitar, ¿sí? Ahora en vez de agregar, vamos a ver quitar, siempre con una cifra, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahorita es que vas a sacar tu cuaderno, ¿sí? Vamos a utilizar nuestro cuaderno de mate, ¿sí? Cuadernito, y vamos a anotar unos ejemplos y unos conceptos súper chiquitos y súper sencillos. Tienes ahí tu material para contar, ¿o no? No, si lo tienes ahí, lo vamos a usar, ¿ok? Yo aquí tengo el mío. Si no lo tienes, pues ahí están los deditos. Y si sí, excelente. Vamos a ver si tienes un material para contar, veamos. Edson, ya vi tu material para contar, muy bien. Si no, vayan por él. André, me están ceguando los dedos. Muy bien, Jorge, entre los dedos. Daniel, el ávaco, Nicolás, tus tapas. Muy bien. Miguel, Santiago, tienes tazos. Qué increíble. Qué increíble. Yo con la garinga me encantaban los tazos, así como tú. Me encantaban mucho los tazos, yo los coleccionaba. Ay, un día platicamos de eso. Pero me encanta tu idea de los tazos. Muy bien. Ahora, en vez de agregar, Stephanie, muy bien. Nicolita, tus frijolitos. Muy bien. Ahora, en vez de agregar, tenemos chiquita. Vamos a nuestro cuadernito y vamos a hacer un ejemplo súper sencillo, súper fácil. Y unos pequeñititos conceptos. Lo primero que vas a hacer es escribir la fecha del día de hoy, ¿sí? Vamos a escribir que hoy es jueves, ¿sí? Hoy es jueves 22 de abril del 2021. Trabaja con lápiz. Les quería contar que hoy es el día de la Tierra. Hoy es el cumpleaños de nuestro planeta Tierra. ¿Oyeron? Y si nos da tiempo, le vamos a cantar, ¿oyeron? Pero hoy se conmemora mundialmente, o sea, en todos los países del mundo, el día de la Tierra, ¿sí? Y qué mejor manera de celebrarlo que cuidándolo, ¿sí? No tirando la basura en la calle, no tapar los tragantes. Si hay luz en la casa y no la estás usando, apágalo. Si no estás usando el televisor, apágalo. Recicla, etcétera. Hay muchas maneras. Bien. Coloquemos 22 de abril del 2021. Y nuestro título de hoy va a ser la resta. ¿Ok? E, la, iniciamos con mayúscula, resta. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedas ver mejor. Vamos a escribir la resta, ¿sí? Si con la suma agregábamos, con la resta vas a quitar, ¿sí? Ahora vamos a quitar. Y quedamos a escribir. Algo súper pequeño, pero bastante directo y comprensible. Ahorita vamos a copiar en nuestro cuaderno con lápiz, ¿sí? Ahorita solo cuaderno. Y con mucho gusto después vamos a habilitar el espacio para que preguntes, comentes y podamos interactuar. Bien. Vamos a escribir lo siguiente. También conocido como sustracción. Escribamos. También conocido como sustracción. O sea que le podemos llamar resta y le podemos llamar sustracción. Bueno, cualquiera de las dos maneras está correcto, ¿ok? Punto y seguido. Significa quitar. ¿Ok? Significa quitar. Esto lo vas a copiar en tu cuaderno, ¿sí? Cópialo. Yo lo estoy dictando y escribiendo. Para que no te quedes atrás. Significa quitar o eliminar. Punto. ¿Ok? Y vamos a ver cuál es el signo que vamos a usar para restar, para quitar. El signo que vamos a utilizar para la resta es una rayita, ¿sí? Solo una rayita. Te recuerdas que para sumar es una crucita, es una crucita. Ahora, únicamente es una rayita. Una rayita de esta manera. Yo la voy a hacer con azul. Si quieres tú también hazla con azul. O la puedes hacer con otro color, un crayón, un marcador. ¿Ok? Y vamos a dibujar, perdón, la rayita. Dibújala como yo, ¿sí? Y si quieres la pintas. Ese es el símbolo. ¿Sí? Siempre lo vamos a ver de primero con una cifra, ¿oíste? Ya después, cuando ya lo hayamos perfeccionado, vamos a empezar con restas de dos cifras, ¿sí? Vamos a empezar con una que está súper sencilla. Puedes copiar esto en tu cuaderno. Es importante que lo copies, ¿sí? Te voy a dar unos minutitos de lapso para que puedas anotarlo. Va, en este momento voy a necesitar que tengas tu material para contar, ¿oíste? Necesito tu material para contar donde lo podamos ver y usar. Bien, para las restas, mi amor lindo, siempre vamos a tener dos números, así como los tenemos en la suma. Vamos a tener, por ejemplo, el número 8. Vamos a tener el signo de resta. Y vamos a tener otro número, ¿así, ve? Y a la par, como siempre, vamos a escribir el resultado. Tenemos 8 menos 5. Mi amor lindo, presta atención. El primer numerito que siempre nos aparece en la resta, el primer numerito nos va a decir cuántos objetos tenemos que poner de primero. ¿Sí? El primer numerito en la resta siempre nos va a decir cuántos tenemos que colocar de primero. En este caso, como dice 8, vamos a poner todos 8 bolitas, 8 frijolitos, 8 tazos. ¿Sí? Recuerda, el primer número de la resta siempre te va a decir cuántos tenés que poner de primero. ¿Sí? En este caso son 8. Ahorita vamos a ver si ya pusieron los 8. El segundo numerito, ¿sí? El segundo numerito me va a decir cuánto le tengo que quitar a lo que ya tengo, ¿sí? En este caso es 5. Escucha, el segundo numerito te va a decir cuánto les tienes que quitar. Teníamos 8. Y como dice 5, le tengo que quitar 5 a estos 8. Escucha, quitar, eliminar, tienes que sustraer 1, 2, 3, 4 y 5. Y el resultado va a ser, ¿cuántos te quedaron? ¿Cuántos te quedaron, mi amor? 3, muy bien. Si te quedaron 3, vas y escribes que te quedaron 3. Escribimos 3, mira. Porque fue lo que me quedó, fue lo que me sobró. Ahorita vas a copiar esa pequeña resta en tu cuaderno, ¿sí? Nos va a servir de ejemplo. Recuerda, el primer numerito te va a decir cuántos tenés que poner y el segundo te va a decir cuánto le tenés que quitar. ¿Ok? Vamos a copiar ese pequeñísimo ejemplo en tu cuaderno. Vamos a hacer más ejemplos en donde tú vas a poder participar. ¿Ok? Pero ahorita era la explicación, ¿sí? Ahí te recordás. ¿Cuántos pones y después cuántos le quitas? Y lo que te haya sobrado, esa es la respuesta. ¿Hoy hay que mandar foto a Messenger? No, hoy no vamos a mandar foto, ¿o ya? Hoy no vamos a mandar fotografía. Porque estamos ahorita haciendo ejemplos, estamos aprendiendo, ya más adelante vamos a enviar evidencias. Pero hoy no, ¿sí? Hoy nada. Bien, estos son los restos, son nuestros ejemplos. Confíalas en tu cuaderno y las vamos a ir haciendo juntos, ¿sí? Estos son nuestros ejemplos interactivos, o sea que tú vas a participar diciéndomelos, ¿ok? Aún no he tomado eso, ¿sí? Vamos a... Yo quiero entrar...